Buen día, noche muy especial hoy, festejamos el cumpleaños del amigo Luis, así es que feliz cumpleaños para el amigo Luis y un fuerte aplauso, es un placer que nos hable. Bueno señores, muchas gracias a todos, a mis amigos de siempre, a los fans de siempre, y bueno vamos a hacer un poco de música, hacemos un poco de ruido, los amigos que nos están haciendo en los montes y quiero verlos a las pistas, bailando un poco. Amor, amor, es que te sientes que yo, no fui primero en tu vida, tengo un cuarto de infinidad, de intimidad y tus días, de felicidad. Amor, amor, no me interesa saber, que compartió tu pasado, de lo que queda reto que se, que me quino al que te ha amado, y que de su mujer, te pinta todo lo que he enseñado, de todo esa manera, a tocar con tus bellas caricias, que cantamos siempre, tu cuerpo, tus caricias, de amor, y el calor de la pasión, vamos a ver que tu virginidad va a robar a otra persona, vamos a ver que te contribuyen tu vida al mayor de tus tesón, vamos a ver que te contribuyen tu vida al mayor de tus tesón, ¡Gracias! Es mi hijo que te amará con todas las cosas, estres de ti te asó. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Hoy en tu mirada se corta En tu corazón caíba a cantar No es que yo sea divino Pero ya de trasparenas Oiga si cambiamos de tiempo Te pido por Dios y te lo ruego La verdad me muera de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no se sienta? Te pido mi abrigo Te amo de veras Te lo río ¿Por qué no se sienta? Te pido mi abrigo Te amo de veras 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 ¿Por qué no se sienta? Te amo de veras 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.